que tal amigos muy buenos días les saludamos desde el parque ecológico donde en estos momentos los amigos del parque ecológico están celebrando su posada navideña después de que todo este año han estado luchando por los intereses del parque ecológico el cual se encuentra totalmente dañado lo que es el área de jardín como usted puede ver y bueno otras situaciones que también han buscado ellos defender como el rechazo a los comerciantes del parque ecológico que ahora el jardín botánico los expulsó cobrándoles una cuota de mil pesos diarios para que ellos puedan acceder a vender en este lugar donde siempre han estado son alrededor de cinco vendedores que ya fueron expulsados y tienen que estar en la vía pública y no en el andador río de janeiro que pertenece al parque ecológico arquitectos pues están celebrando el día de hoy es una según que ya estamos construidos este 2022 hay muchas cosas que han sucedido verdad sí claro pues de hecho agradecemos a todas las personas que durante este año nos han acompañado en la defensa de esta propiedad pública que es el parque ecológico de culiacán y la otra que está aquí enfrente que es el jardín botánico de culiacán hemos tenido la fortuna de contar con apoyo de los ciudadanos que son usuarios aquí del parque ecológico y por eso el día de hoy estamos realizando igual una convivencia navideña que pues lleva el objetivo precisamente de reforzar estos lazos de amistad de compañerismo de ciudadanía sobre todo no porque la apropiación real y adecuada del espacio público es precisamente con la presencia con el uso respetuoso de las propiedades públicas y en esto estamos el día de hoy pues contamos con la fortuna de tener algunos compañeros muchos otros igual están pues pendientes de todas las actividades que hemos logrado desarrollar por eso la invitación fue para celebrar todo un año de actividades eventos que realizamos como el día de las madres y los maestros el día del niño también lo festejamos aquí en este mismo lugar junto a este gran árbol guanacastle junto a esta ceiba acá a nuestra espalda pero aquí tenemos el día de hoy montamos este escenario con decoración navideña tenemos aquí la mesa de los regalos ahorita en este momento se está efectuando rifa de regalos tenemos nosotros también al rato vamos hasta llevarnos nuestra bolsita de dulce no como si fuera piñata bueno si es piñata porque no la vemos todavía pero aquí está ya la piñata quebrado la piñata pero aquí está lista y estamos pues como pueden ver si pasamos por acá en las mesas nuestros compañeros algunos ya se están retirando todavía tienen otras ocupaciones pero aquí se encuentran ya nuestros compañeros ya están intercambiando sus impresiones con respecto a sus regalos o intercambiando los regalos señor corona aquí está cristian hola el señorito corona perdón acá tenemos otra mesa donde se encuentran la maestra el vian señor toño su esposa bonifacio entonces acá está el doctor también este reino díaz acá principalmente estamos con la familia templi aquí está la señora lucy valia bruno ella igual y selina y servanda muy bien muy bien muchísimas gracias y acá estamos en esta otra mesa también con los compañeros está el doctor joel retamosa se encuentra acá la maestra rosa maría acá está el doctor burrola josé luis este chay des la señora norma luna y omar está también acompañándonos tenemos a disposición del público también un excelente hoy allá mire con menudo café con menudo y café y falta todavía el pastel el pastel ahorita va a ser un recorrido de exhibición de exhibición como si fuera de quinceañera pero está muy bonito ahorita lo vamos a ver así es de nuevo cuenta la familia teutle allá los compañeros doctores acá está norma perdón está gloria gloria chucuan en la cadena la señora lucero chucuan y libertad teutle sausueta ya llevan sus regalos qué tal les fue muy bien muy bien sí sí pues igual nosotros la intención es desarrollar este digamos la voluntad sobre todo hacer que crezca y se mantenga la voluntad de trabajar por el beneficio común que es lo que nos ha movido durante este año y en todo caso igual pretendemos nosotros mantenernos en contacto con las autoridades porque al final de cuentas ellas son los responsables directos de estos espacios nosotros ciudadanos comunes tenemos el derecho de utilizarlos en nuestro beneficio aquí al parque ecológico venimos precisamente ya sea a correr a trotar a pasear las mascotas o que las mascotas nos paseen a nosotros ¿verdad? sí puede ser pero al final de cuentas nosotros tenemos todavía las pláticas con el gobernador del estado del doctor Rubén Rocha Moya así como también con el presidente municipal el arquitecto Juan de Dios Gámez Mendíbil y con ellos estamos tratando los avances sobre la idea de tener un proyecto para la rehabilitación integral de este parque que desafortunadamente y por las razones que haya sido tiene no menos de cinco años descuidado y con problemas de otro tipo tanto en lo que es las condiciones físicas de su pista principal la milla que como podemos ver en realidad apenas se perciben las guarniciones porque no tienen la pintura adecuada cuando debieran tener algún color ya sea el amarillo que tuvieron un tiempo o el blanco pero muchas de ellas están quebradas en algunas partes no existe ya esa guarnición ya muchos años ya de daño sí y luego con las obras que se hicieron hace dos años también ¿verdad? sí y no nos rematar el daño que había aquí y aparte ¿quién sabe por qué? igual la han seguido golpeando mucho con el paso de la retroexcavadora sí han estado haciendo movimientos con árboles pero con la máquina incluso se afecta todo eso ¿no? entonces lo que nosotros estamos pues solicitando a las autoridades es que se le preste la atención debida ¿no? la atención legal que corresponde a los espacios públicos máxime que este es uno de los pulmones de la ciudad uno de los más importantes hay que recordar que es una extensión bastante grande aquí en el parque ecológico son 23 hectáreas 23 hectáreas ¿no? y allá en el parque 87 son como unas 30 hectáreas allá del lado del parque 87 ¿no? pero esos son básicamente los principales pulmones ¿no? claro que hay otras propiedades que son amplias como la zona militar acá la otra propiedad que es privada allá en el caso del ¿cómo se llama? el country club ¿no? son áreas amplias pero esta esta es un área abierta aquí los ciudadanos tienen el derecho de libremente utilizarlas en su beneficio para ellos y sus familias pero también todos tenemos el deber de cuidarlo de respetar las propiedades haciendo un uso adecuado no maltratándolas para nada y bueno esa es la intención que tenemos nosotros de permanecer pues el tiempo que sea necesario acudir a las ocasiones que sea necesario realizar gestiones con las autoridades para efecto puede que se vayan resolviendo los asuntos que son necesarios aquí si hay muchas cosas que han estado como lo de los comerciantes ¿verdad? que expulsaron aquí los del jardín botánico ¿no? si, por eso nosotros estamos solicitando la intervención decidida y directa responsable sobre todo de las autoridades tanto del municipio como del gobierno del estado porque los lamentables hechos que se han presentado en apenas un mes y medio pues si dejan una inquietud bastante fuerte en la ciudadanía en el sentido de que pues ya hubo una ocasión en que pues prácticamente el personal de ahí del jardín botánico los guardias corrieron a los vendedores ambulantes gente que se conoce desde hace años desde hace años y que en primer lugar pues actuaron ilegalmente porque ellos no son autoridad ni tienen ningún derecho de hacer ese tipo de cosas de retirar a ellos ¿verdad? no, no, no ahora también incluso no estuvo ni enterada la autoridad municipal ni el gobierno del estado que quisieran hacer aquí una placita con unos locales comerciales que iban tan rápido como que casi casi en dos, tres semanas iban a tener todo eso funcionando con todos los servicios necesarios cuando aquí mismo el parque ecológico no ha tenido esa atención ¿no? pues eso es lo que estamos viviendo que se mantiene realmente en abandono a final de cuentas esa obra era ilegal ya el ayuntamiento intervino ahí sí, correctamente le agradecemos mucho al presidente municipal su oportuna intervención y lo otro más reciente pues es el problema que continúa aquí con el jardín botánico que sigue siendo explotado comercialmente con una serie de fiestas ahora que han incluso anunciado su show de luces dicen del 5 de diciembre al 8 de enero del 2023 dice excepto los sábados ¿por qué? porque los sábados seguramente ya tienen destinado para cada fiestón como esos que hicieron aquí por los que cobran hasta 100 mil pesos por la renta por la renta esa noche ese día de la plaza central donde hacen sus fiestas ¿no? es bastante delicada esa situación porque ahí está habiendo una explotación comercial por parte de un grupo privado de algo que es una propiedad pública incluso tenemos la idea de nosotros tenemos el pendiente de pues ser llamados por el señor gobernador cuando él lo decida a raíz de ese ofrecimiento que nos hizo el día 23 de noviembre que lo vimos allá en el congreso del estado entonces estamos al pendiente de que nos hable que podamos tener la plática con él e ir aclarando todos este tipo de cosas ¿no? muy bien arquitecto agradecemos mucho que nos haya compartido para que la gente siga enterada de esta situación que es un bien público y que realmente hay muchas situaciones en la mañana muy complicadas ¿no? que huele a pues a roga huele que hay gente que se viene a rogar aquí las autoridades ellos mismos nos han comentado que saben saben que aquí hay una serie de situaciones riesgosas riesgosas situaciones de inseguridad pública muy delicadas pues nosotros lo que estamos esperando es que dentro de su responsabilidad y de la forma en que lo puedan atender adecuadamente lo hagan ¿no? porque aquí el ciudadano común pues viene a utilizar a disfrutar del espacio público y ya las otras cuestiones de lo que desafortunadamente han ocurrido como delitos que son cosas muy serias pues eso sí le corresponde a la autoridad pública atenderlo y como estas mujeres han demandado ¿no? que han dicho que hayan muchos acosadores sexuales ¿no? que estén en sus partes aquí en las mañanas o en las tardes o en las noches ¿verdad? sí, sí desgraciadamente y que no se ha visto la presencia policial que hay en estos lugares en esos horarios pues es que nosotros no nos queda más que pensar que son las autoridades quienes deben tener alguna forma de controlar de atender eso porque sí no podemos estarnos aquí poniendo al tú por tú es común esto es común esta situación aquí se ha demandado sí que hemos venido a ver parece que ha habido asaltos de celulares ¿no? retiro de celulares por allá la pobre mujer que mataron aquí en el estacionamiento ah, sí ¿no? el estacionamiento es y la que violaron también o sea, todo mundo dice vamos al botánico como si vinieran a toda la manzana y todos al botánico no, señores el jardín botánico nomás es lo que está encerrado allá en esa malla ciclónica ¿no? son 10 hectáreas y allá les cobran por entrar ilegalmente hasta ahorita ¿eh? porque ese es otro el asunto que no se debe cobrar ahí no señor es un espacio público y ahí malamente tienen casi 5 años los del jardín botánico cobrando esa cuota y eso sucedió porque desde el sexenio pasado con Quirino Ordaz Coppel primo de Agustín Coppel que es el jefe de toda la banda que está allá ellos son los que han estado imponiendo esa cuota durante el gobierno del primo Quirino pues nunca lo detuvieron pero ahora que entró Rubén Rocha Moya es una de las peticiones principales y él dijo que era lo primero que iba a atender esa cuota ilegal que están cobrando ahí por entrar al parque al jardín botánico además de esos eventos y las borracheras que están haciendo ahí muy bien pues gracias al arquitecto por compartirnos esto y bueno veamos el pastel como quedó adelante adelante si hay que ver como vamos el pastel de aniversario pastel de vamos a tomar una foto vamos a tomar una foto ahí está miren observe que belleza felicidades de pastel pacífica felicidades resistencia civil pacífica pacífica perfecto así es vamos viendo por acá igual vamos a circular por esas reportó para punto crítico de este lado miren vamos a exhibirles a mostrar Humberto Ramírez resistencia civil pacífica resistencia civil pacífica aquí estuvo en el diseño colaborando aquí la maestra Kelvia y acá apoyó de manera externa aquí el doctor Reynul Díaz adelante 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 maestro gracias